Amigos de Rodembronabali, la clave es el 11 viejo y cálese compa Saúl, dice Todavía se preguntan, esas lenguas largas, ¿por qué les llega el karma? ¿Cómo trata? Se trata, la vida es pareja, nunca hay que borrarla, como dijo el dicho, el que ora mal, mal y pagán Fajada está la sopir, por si algún perro en la calle me ladra Y así me he hecho costumbre andar bien armado, por si hay amenazas, aunque no hay seplitos, andando en la lumbre, siempre algo pasa Pero no piensen que todo es fácil, he perreado de morreo y así he sobresalido Agradecido por mis hijos muy queridos, mi esposa que siempre ha estado conmigo Y se los avermos, macho para mi equipo Saludos con papás, men Ya sabes que estamos con todo viejo Gracias a los que me echaron la mano Compares, polieta y el bien que no han vallado Contamos con todo el respaldo Herencia, Florencia, Menel, el bien que algo he dado El muchacho de Durango nunca se ha rajado El muchacho de Durango ya me está esperando Me está reservada, botellita deslapando Después se firman los contratos Se viene el relajo, en el rojo de agosto la paso Y un error barra, se la clave, me sigan tocando Pero no piensen que todo es fácil, he perreado de morreo y así he sobresalido Agradecido por mis hijos muy queridos, mi esposa que siempre ha estado conmigo Y se los avermos, macho para mi equipo